¡Hola! ¡Jejeje! ¡Los de tenistas! Ese emote me encanta, Facu No defraudas con los emotes, te quiero mucho, eh Hola señores, bienvenidos a... Al nuevo episodio de Primeras Impresiones Hola, estamos en RoboBeat ¿Vale? Es un shooter rock-like de ritmo Que ha salido hace muy poquito Tiene muchas valoraciones positivas Si pasas a Twitch Hay onlyguiño y... Vente a Twitch Que están OnlyFans Si te vienes a Twitch Te doy mi enlace a OnlyFans, gratis además Bueno, eso Es un rock-like, first-person shooter De ritmo, ¿vale? Tiene muchas valoraciones positivas Vas a probarlo Es un vídeo patrocinado, me han pagado por hacerlo Pero como siempre os digo Que a mí que me paguen no significa nada ¿Vale? Mucho tienes que pagarme para que yo diga Es el mejor juego del mundo cuando es a Fox and his robot Pero... No es el caso Si el juego es una mierda lo voy a decir Si el juego mola lo voy a decir Si el juego lo disfruto también He de decir ya de inicio que se me dan muy mal los juegos de ritmo ¿Vale? Se me dan terriblemente mal No tengo ritmo con estos juegos Me cuesta horrores Y no me gustan Pero bueno Es dinero fácil Dinero rápido Y puede que esté bien Puede que al final me mole No lo sé Está en español, eso sí Lo cual está guay Y espero que no tenga copyright Es un juego hecho por una sola persona Lo ha hecho una sola persona Y si pones exclamación Iba a decir exclamación pedo No sé por qué iba a decir exclamación pedo, tío Exclamación promo Exclamación... Ahí lo tenéis Tenéis el enlace a Robobits Y si estás en YouTube Tienes el enlace en la descripción del juego ¿Vale? Por si lo quieras añadir a vuestra wishlist O lo que sea Vamos a probar esto, tío Canciones personalizadas Ah, puedes crearte tus propias canciones O sea, crearte Un mix de canciones A ver Igual habrá que desbloquearlas o algo así Bueno Jugar A ver qué pasa, ¿vale? Lo he dicho Soy bastante malardo en esta clase de juegos Soy un trozo de mierda Gente, ¿qué tal el audio? Han salido muchos juegos de este estilo En los últimos años, ¿eh? El Metal Hellsinger El Hi-Fi Rush This is serious Se escucha un poco bajo, ¿verdad? Ahora lo subiré Ahora lo subo No os rayéis Puse cualquier botón, ¿vale? A ver, opciones Audio Volumen principal Vamos a poner 20 aquí Y de musiquita Vamos a ponerlo en 70 Ya está, ¿no? He subido bastante todo ¿Dónde queda el Undertale? En el laboratorio Después de derrotar Por primera vez a Undyne ¡Ojo! Vale, por ahora creo que no hay ritmo, ¿no? Doble salto ¡Eh, se mueve muy bien! Mira, ¿puedo deslizarme? Acelerar, con Shift Vale, tutorial Sencillo ¿Qué coño? Me la han juzgado Recordad que está hecho Por una sola persona, ¿eh? Tiene mucho valor La música estará guapa Tendrá copy ¡Boom! Bueno, el del otro día ¿Cuál fue el del otro día, señores? Que era un mierdón apoteósico ¿Cuál fue el del otro día? Que era feísimo en Unreal 5 Que dijimos que es este mierdón ¿Cómo se llamaba? Eh... No lo recuerdo ¿Cuál era, tío? ¿Era el del juego espacial? ¿Vale? ¡Coño! Supongo que todo esto es tutorial, ¿verdad? Me golpean el suelo Opa Miner No Helldry No, el... No, el Souls era el Enotria Que era un juegazo Me encantó No, yo me refería a uno que... Bueno, el del otro día tampoco fue Fue hace meses, ¿no? O hace un mes El My7 me tiró a copyright No Había uno que era... Multiplayer de... De naves ¿Os acordáis? En el espacio Que era feísimo el puto juego El de la nave espacial Puta madre ¡Epa! Revolver ¿Vale? Complemento perforador Contra-ataque, contra-ataque enfocado ¡Toma! ¡Toma! Reproduce música para continuar A ver El otro día Ya, tío El otro día Como... Como medida temporal Que abarca desde El Paleolítico Hasta ayer El otro día Y fue hace cuatro años ¡Epa! The Passage De Hunter Pierce A ver ¿Esto qué es? Flujo Vale, siguiendo un poquito El beat, ¿no? La canción Que mal se me va a seguir El ritmo, chaval Joder No me lo cortes así de golpe El otro día que estrenaron el Rebirth Exactamente El centro Slow down, buddy El casete se desbloqueará para siempre Ah, vaya Vas desbloqueando pistas Ok Que pues Reproduce música para continuar Ahora puedo seleccionar yo la música A ver Slow down, buddy A verla Recoge, coño Encuentra la primera llave ¿Cómo rompo eso? Disparar ¿Dónde está mi arma? Ah ¿Me puedo llevar ambas? ¡Qué buen beat! Y el tío hace el movimiento con el arma Hola, loco Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Como tenga Gente, como esta música tenga copyright Os van a todos, ¿eh? Hay que mantener el ritmo Como sea Dios, que malo soy Como una tapia Ok, dale ¿Habrá mejoras? Sí, ¿no? Porque es un roguelike Supuestamente Gente, ¿qué tal mi ritmo? Bien, ¿no? Hay varias salas ¿Cuál te oído? Ah, que puedo Deslizarme por ahí Dios, cero ritmo, tío Muerto ¿Por qué el título dice tetas? La pregunta es ¿Por qué has entrado? ¿Qué malo soy? ¿Qué malo soy? Ah, puedo deslizarme por aquí, ¿no? Habrá voces Racha de bits Racha de bits Ah, puedo tener más de... Párate Bueno, estoy rompiendo el récord Eso es munición Parece ¿Qué es esto? Plano encontrado Llevar a mesa a trabajo Para desbloquearlo A ver Chips de datos Desbloquear permanentemente Un nuevo tipo de sala Único que aparece Durante las carreras Contiene potentes mejoras Rebotador Inflige un golpe crítico Cuando rebota en una pared O en el suelo Ah, pero puedo desbloquear nada No me queda para desbloquear nada Ahí está el roguelax Sí Mejora de la mansión Y arma Vale Pero tenía muy poquitos blips No sé No sé dónde se consiguen Vale, esto es un tipo de sala De tiempo Y esto es un tipo de sala ¿Qué? ¿Desafío puede ser? Me gusta el slowdown body Comunicaciones La galería ¿A dónde voy? ¿Aquí? A ver Ah, no Aquí no puedo entrar Voy aquí a comunicaciones A ver qué es Es la misma arma, ¿no? Vale, perdón R Daño masalto No entiendo nada Espérate ¡Eh! ¡Que me estoy volviendo loco! ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, que lo tengo que devolver Ups No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Es un... Claro, es un... Absorbes el poder y lo disparas ¿Qué cojones? Aprende a hacer combos con el revólver Eh, casetito nuevo A verla Estimado señor X En relación a los acontecimientos recientes Sobre el caso Tengo la inseguridad De que nos estamos tomando Esta situación muy en serio Y estamos comprometidos A revolverla Revolverla Resolverla rápidamente En primer lugar Debo expresar Nuestras más sinceras disculpas Por las complicaciones imprevistas Que han surgido La seguridad y eficacia De nuestros agentes Son algo primordial Y la situación actual Es muy inusual y preocupante ¿Puede proporcionarnos Alguna información adicional Sobre el objetivo? ¿Ya te has juntado Un informe de estadio? Elena Crick Gerente no sé qué Ok ¿Qué pasa? Una llave Welcome ¿Te acuerdas de mí? Venga A verme arriba Si eres él Sabrás Qué hacer Revolución neuronal Nueva ruta desbloqueada Vale Muerte por araña Nuevo truco ejecutado Cualquier arma Salto de pared Muerte en el aire Muerte por plataforma de salto Explosión Muerte con pincho 500 pavos La skin de Aris La estuve viendo antes Qué puta barbaridad 500 pavos Se han fumado 4 porros Se han fumado una de porros Los del League of Legends Para meter 500 euros Esa mierda Están locos Putos javaros de mierda El centro ¿Vale? Musiquita La nueva ¿Esto qué es? Rayo Hace que los enemigos Sean aéreos Woohoo Casi titos Disco Fever Y Bassline Bleach Ahora las ponemos Dios Qué difícil Loco Mantener el ritmo este No he hecho el parry Así puede ser un parry Va, ni puta idea De cómo hacer un parry Antes lo hice Y no sé cómo Es que no sé Muy bien qué hacer Esta no me mola Tío Teletransporte Te teletransportas Es una nueva posición Voy a llevarse otra vez Ah, es un rayo Vale, literalmente Es un rayo Vale, parry con esto ¿Veis que hace? Me están empujando ¡Oh! Ahí lo he hecho Toma Vale, ya entendí el parry Soy buenísimo ¿De qué? Soy un trozo de mierda A ver Parry Buen parry ¿No? Buen parry Gente, soy muy malo ¿Vale? A ver Bassline Bleach Disco Fever Esta es nueva El arsenal Esta es más complicada Que antes La pared de pechito Colorado Toma parry Cabrón De pechito Toma pechito Toma parry Tío Tío, la que me gusta Es esta, loco Creo que es esta, ¿no? Mierda Espérate ¿Esto qué hace? Ah, vale Les empuja Ah Parry ¿Se viene parry? Les gusta Con éxito Diez parry Esta es la que más me gusta De esta canción Va parry Bebé Muere, coño Puedo hacer Vale Parry ¿Has visto eso? Qué bonito A ver el regalo Flujo Esa ya la tuvimos antes Ping pong El tercer disparo De una secuencia Provocó una explosión A ver esta No estoy entendiendo nada Espera un momento Ahora ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, que tengo que hacerlo a ritmo Fumada, eh Fumada, eh Está rotísima Está rotísima, tío Vale ¿Y esto qué es? La munición Ah, planos Tengo 19 A ver Rebotador El objeto se desbloqueará para siempre A ver una sala nueva Chip de datos Vale ¿Y qué es lo otro? Llamarada Inflige daño ardiente al enemigo Los golpes Los combos infligen crítico a los enemigos ardientes Ok Un momento Rebotador A ver Vale, sé que la bala rebote, ¿no? Sin más No me da mucho A ver esto ¿Puedo entrar aquí? Un plano Teletransporte 2 Ah, vale Una recompensa sin más ¿Y aquí por qué no puedo entrar? Ah, esto había que hacerlo antes de 120 segundos Vale Salas de recompensas Mola mucho eso Eh, un momento Tiempo bala ¡Hostia! ¡Tiempo bala! Vale Muy bueno el tiempo bala en esta mierda Descubre la zona de la galería Ok Señores Del 1 al 10 ¿Qué tal mi ritmo? Un segundo Un 3 Hacía tiempo que no veía el meme del 3 Si queréis que cambie de canción me lo decís, ¿vale? Esta me mola un montón Dame esto ¿Le puedo hacer parry a los enemigos? No sé si lo he hecho bien Creo que no ¡Para! ¡Oh! Regalito Quiero luchar contra un boss, tío Es que el teletransporte no me mola No me mola el teletransporte No lo uso nada Rayo Vale ¿Cómo les hago con qué arma? Clic izquierdo, clic derecho Si disparo con el izquierdo es el revólver Si el derecho, el ping pong Sencillo, ¿no? Voy a parry ¡Woohoo! Combate, combate Regalito ¿Qué pasa, patata? ¿Esto qué es? Rayo 2 Vale, me voy a poner el rayo 2 ¿Qué hace el rayo? Hace que los enemigos sean aéreos Por lo que reciben daño crítico Un salto adicional en el aire Menos 20 o 30 años recibido Ok Trucos Ah, muerte por fuego Muerte aérea Muerte por congelación Vale Y los va sacando y te va puntuando Ok, mira Esto es como una especie de... ¿Cómo decirlo? ¿De objetivos que puedes hacer? Muerte por fuego Cualquier arma ardiente Tal electrocutado Muerte a distancia Muerte con ácido Con pincho Logros Dios Lo quiero saber Si hay bosses Joder Lo que daño hace eso No me puedo curar De ninguna manera, macho Vale De transporte 2 Rayo 2 ¿Los puedo romper? ¿No? ¿Vale? No ¿Qué pasa, Daido? ¡Boom! Joder Joder, chaval Curadme, porfa ¡Ay, ay, ay! Como el orto A ver, esto es un corazón ¿Será vida? Mucha peña, loco ¡Uno de vida! Estoy muerto Curadme, porfa Curadme, porfa Oh, gracias Me ha curado un poquito Boss fight Esto huele a boss fight Que flipas Eh, mucho texto Mucho texto, loco Espérate, he cambiado de arma Espérate, he cambiado de arma ¿Cómo la vuelvo a cambiar? Ah, sí Mapa Ah, mira Oh, me puedo curar Vale, espera un momento Eh, dale Me cura un poquito Sala nueva Chip de datos Obtengo acceso a la sala De chip de datos Ok Yojimbo Después de 3 golpes consecutivos Realizas críticos Uh Vale, no me queda dinero Supongo que esto es boss ya, ¿no? Rey punk Dios Hay que salir para arriba eso Dios Lo que cuesta bajar la vida, ¿no? No ¡No! Cuánta vida tiene este hijo de puta No No Soy experto del parry ya Está brutal Lo de mandarlo al aire Se lo encadena y no le dejo jugar ¡BOOM! ¡No le dejo jugar! Lo mando todo el rato para el aire ¡Pa, pa, 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 pa ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí ¿Qué va, Samu? Casetito nuevo The Showman A verlo Eh, premio Abre, coño No me deja A ver Tengo 10 Herramientas Vamos a buscar la herramienta, ¿no? Esto había que hacerlo en menos de 200 segundos Y lo he hecho en 400 casi ¡Mama! Pero aquí no me deja entrar No sé por qué Más de 25 de vida, ¿no? Tengo que tener 25 de algo Putería, no Pero además pone un check verde Descubre las ruinas Si me marcas el ritmo Creo que haces críticos Sí Y los combos y demás Hay muchas mecánicas que no domino No me gusta esto, ¿eh? Ah, más de 25 de racha Pero pone un check verde No Me ha dado en toda la cara Joder, lo que tanquean Porque... Ah, vale Vale ¡No! Pero por favor Vaya parry, ¿no? Soy muy malo, señores ¡Esta es el hacha de Mitrix! Un plano nuevo Instalar Estiloso Movimiento, trucos Daño, potencia Defensa, salud ¿Qué hay que hacer? Robar El daño aumenta un 10% Pero el retroceso de los ataques Aumenta un 250 Atacar después de parar Aumenta el daño un 25% La velocidad al acelerar Aumenta un 25% Prefiero el chico loco, ¿no? Haces un parry y pegas más A ver Chips equipados Oye, el juego está siendo la polla Es mejor de lo que me esperaba ¿Opinión? Rayo 3 Vale Yo soy malardo Para los juegos de ritmo, pero Lo que me queda la duda es si puedo hacerle parrys a los melee, tío Porque hacer parrys a proyectiles vale, pero a melees Coño, que tiene escudos Me flipa el arma ping pong, ¿eh? ¡Ay! Casi me lo como Es una demo el juego completo Este es el juego completo Ya está el juego completo, por cierto Rebotador 3 Flujo 3 Ataque cargado Tiene contraataque 75% de daño causado 200% de daño reci... 200% de daño recibido Mmm... El flujo Vamos a probarlo Uff, dispara muy lento Vale, hay que probar cosas Uh Más chips Bien Aumenta el daño un 20% con la vida al máximo Aumenta el daño un 0,25% por la salud que te falte Uh, muy bueno esto El daño aumenta 10% Dale este Ole ¡Muere, coño! ¡Muere, coño! Me cuesta horrores Uh, que estilo Esto es boss fight Otra boss fight Me van a partir la cara Vale, me cubro un poquito Tienda Desbloquea permanentemente un nuevo tipo de sala único que aparece durante las carreras Te permite comprar ítems Uh Y hemos desbloqueado también aquí abajo tiro de gancho Te enganchas una superficie para volar hacia ese punto Joder, hay de todo en este juego Es impresionante ¿Qué pasa, Felipe? Ya no juegas al LOL No Oh, joder Oh, joder Mmm, el ping pong se está quedando atrás ya Vaya padre Te estás comiendo Muy chulo este tío, eh ¡Ah! ¿Cuánta vida tienes? Por Dios Ahí me da, en serio ¿Qué le pasa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Tengo que encadenarle esto, eh Todo el rato en el aire ¡No, chaval! ¡Ah, lo tenía ya, joder! Ya, tío El ping pong está a nivel 1 Si la tuviese a nivel 3 Le mataba seguro, eh Ángel de la muerte Mierda No vi qué desbloquea ahí Vaquero Nuevo truco ejecutado Vale A ver, reintentar Gente, ¿una más? La última, va Aquí que se desbloquea A ver Mira, casetes Me faltan todas estas canciones Armas Me faltan un montón de armas Herramientas Me faltan un cristo de herramientas La del rayo me parece la hostia Porque Si tienes dos rayos Puedes mantener a un boss en el aire Mucho rato, tío O sea, le metes el rayo Lo tiras para arriba Pa, 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 pa Cuando tocas suelo Le metes el rayo de secundario Pa, 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 pa Tocas suelo y así Lo vas encadenando Mira, logro Taller Jefe Recompensa Combate Tarjeta de dinero Tarjeta de bips De blips Salud Chip de datos Falta plano Ah, vale Falta tienda Y dos más Que hay aquí arriba Eh, hay algo aquí Hay algo ahí Eh, hay Trepa, coño ¿Cómo he subido Antes? ¿Cómo he subido antes? No tengo mi puta idea De cómo he subido Disco fiber Está muy rota, sí De acuerdo Oh, el ping pong Herramientas Cargar ¿Cómo cargar? Coño Que puedes cargar el arma Ah, joder Es un buffo, sí Eso está muy guapa Esta canción Creo que lo suyo Es jugar con lo que mejor Se adapte a tu estilo De juego ¿Sabes? ¿Qué tienes para mí? Permite parar en la pared Y en el suelo Impulsándote por el aire Cura ligeramente Con una parada exitosa Una esporzala Atacar después de parar Aumentar Vamos a llevarnos esto Contacto Esto es un arma nueva Vamos a probarla Puedo cargarla Y puedo hacer parry con ella También Manteniendo el ritmo Joder, con las bolas esas Vale Vale Esto era blitz Creo Me muero Me muero Esto Vale Estos blitz ¿Quién queda? Ah, vale Rebota el arma Coño O sea Pega en área Esto Ok Ok No lo he conseguido Hostia Pero que me está pidiendo No lo entiendo 25 25 No sé qué es lo que me está pidiendo aquí De verdad que no lo sé Y aquí tampoco Vamos a desbloquear la tienda A ver Bichos muertos Ya, pero ¿Dónde lo puedo? No creo, ¿no? Estoy montando todos los que me salen No sé qué es lo que me está pidiendo Yo pensé que era racha de beat Si tengo 32 Tiros a la cabeza Punto débil No sé siquiera si hay de eso Vamos a cambiar de canción Esta era mi favorita Me gusta más la tienda Anterior ¡Ah, ah! ¡Sal de aquí! Rompe el barril, hijo Hola, dama ¿Qué pasa, cariño? Recibes menos de daño De todos los orígenes Joder, no es malo esto, ¿eh? ¡Ay! Hay que utilizar el parry Para curarme ¡Rayo, papá! Buah, el rayo está rotísimo, tío Oye Dame margen Joder Disparame ¿Me he curado? Bueno, no sé si lo he hecho bien Joder, con estos tíos Disparame Disparame Vale Contacto 2 Flujo 2 Contacto es la que ya tengo Me la subo de nivel, papá Eh, Burger King Tenía promo de 5 burguesas sencillas A 4 pavos No comas eso, porfa Fredo Come esa nitonda Voy a intentar hacer el parry A un melee, chaval Deben intentar hacer el parry Un melee Joder Qué asco de tío, loco Vale, a ver Se puede Se puede, se puede, se puede, se puede Flujo 2 Revolver 2 Vale Eh Voy a ponerlo en esta ¡Woohoo! Mierda me ha dado No hay curación Joder, es que te curas muy poco ¿Eh? ¡Woo! Los de la espada Son una fumada de bichos Me hacen polvo Me hacen polvo Va Los de la espada Están rotos de cojones Son los que más me hacen daño A ver si me lo paso Coño La última, señores Contacto Revolver Me gusta el revolver Eh, rayito Tengo que utilizar más el rayo Tengo ganas de ver Jugar War Tales Hostia, ni me acordaba de ese juego Eh Uy, que mal estoy jugando Esta canción No me ayuda Eh, choparri Coño, no me jodas Contacto Flujo Vámonos Vaya juegaso el War Tales Como le dimos caña Eh El daño crítico aumenta en 30 Pero el daño normal disminuye en 30 Voy a llevar este Buah, el War Tales Le metimos de caña Tengo ganas de caña Ajá ¿Esto qué es? Un plano nuevo Dale Buah, yo cosas estratégicas Soy malísimo Ya lo sabéis Lo mío, rogueliques Oh, qué estilazo Oye Curación en algún lado, ¿no? Nada, tío ¿Qué es? Metimos de caña Tengo ganas de caña Ustras Tengo ganas de caña He hecho el parry ¿Por qué me lo he comido? No lo entiendo Ajedrez de qué ¿Ves? No sé qué es esto, tío De verdad que no sé muy bien qué es Y aquí menos todavía, vale Ay, carga súper rápido Ni torno a los mejores ya Dios mío, muérete No consigo seguir el ritmo De esta canción Buah ¡Vaya parry te he metido en la boca! No sigo el ritmo de esta canción, tío Esta me gusta Diez más de daño con todos los objetos Ok Esto está mejor Acabo de meter quinientos ¿Qué va, Thanos? ¿Nuevo de qué, bobo? Sinvergüenza Me estoy muriendo ya, joder En serio ¿Qué tienes para mí? Explotas cuando recibes daño ¡Uh! No, vamos a pillar Espérate Daño con parada más 50% Buah, fumada esta, eh No, venga Recibe menos daño Eh, un plano He hecho el parry No me jodas He hecho el parry, no me jodas ¿Qué pasa, run? Sí que eres nuevo Tú sí A ti sí te creo Por favor, no puedo seguir el ritmo Dos de vida Estoy Loco Loco, lo que no hay nada de curación Nada Por favor, algo de curación Por muy poquita que sea Por favor ¡Ajá! Con estilo, ¿no? No le doy Ahí estamos Ya, ya, pero es complicado seguir el ritmo, tío Te lo prometo, eh Eh, rebotador y contacto Supongo que me llevo el contacto, ¿no? Pero el revólver no me lo han dado Mira, curación Esto es curación Pero hay muy poquitas salas de curación ¡Ah! Me curan un poquito Ahí está, me han curado un poquito Veinticinco de vida Te curan Rebotador Ping-pong ¿Me puedes dar Un revólver? Vale, si viene vos Supongo que es el pavo de antes, ¿no? Me curo entero Casi saco la tienda Los barriles verdes No dan vida No creo Los barriles verdes darán Daño de ácido, ¿no? Ah, el rey punk Este, ya le maté He pulsado la F, creo ¿Cómo te estoy poniendo? En la cabeza En la cabeza hago crítico Sí Coño Vamos, creo que sí, ¿no? Proyecto no enviar vídeos sin censura Engañarte para que te albures Ni preguntar como pita Es que lo tengo que meter En un baneo ¿De cuánto? Debo eso veinticinco veces ¡Ah! Gente, esta canción es mi lugar feliz, ¿eh? ¡No! Es como la crítica del necromancer Pero FPS, sí Mira, lo completé Un bing pong de nivel 4 ¿Hemos ganado? La de tiempo no la consigo nunca Eh, tienda desbloqueada Vale Tiempo bala ¿Cómo pito? ¡Ah! Soy gilipollas Hola, Nai Nai, ¿tú cómo pitas? ¡Sí! 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 No sé si Nai Me está trolleando Me la está devolviendo, ¿no? ¡Ole! No me entero Mejor Señores Hay que proteger a Nike A toda costa ¡Revolve el 3! ¡Ole! Hay que proteger a Nike A toda costa, señores Ya, tío Lo de la raqueta ping ponga Es la polla ¡La tienda! A ver Un planito Vale Flujo 4 Rebotador 4 Rayo 3 Doble rayo, chaval El boss no va a poder ni jugar Ya verás Protegedla de mí Sobre todo de mí Era algo chino Nada Te transporte Rayo 3 Rayo 3, papi El boss no va a poder ni jugar Ya verás Al causar daño Aplicas fuego ¡Oh! Supongo que es bueno Madre mía La pelota ping pong Esta está rota ¡Boss fight! ¡Boss fight! Eh, aquí Tiempo bala Uh, me cae muy poquito Va el tiempo bala Vale, el payaso El showman Dios, como te estoy reventando ¿Qué te está diciendo? ¿Qué le estoy haciendo? El payaso Oh, Dios mío Qué paliza le he dado Dios mío Qué follada de orto Le he metido a este tío Tiempo bala Se desbloqueará para siempre Dale Tiro de gancho El final Atrae cargado contra enemigo Que inflige un gran daño crítico Restablece el tiempo de utilización Al matar Ah, no me quedan puntos Vale Tiempo bala Realiza el tiempo unos instantes A ver cómo es Qué guapo Me lo va a llevar Combo aéreo de golpe Space control Ah, es verdad Que podías golpear Y puedes correr por la pared ¿No? Soy muy malo Ok Ah, habría puesto Un secreto aquí Fíjate Ah, espérate Que lo hay Joder Qué bueno soy Esto es Metas de recuerdos Vale Full lore Eh, he conseguido esto He conseguido el tiempo Rayo 5 Vale ¿Y este lo he conseguido? No Ah, también Tiempo bala 5 Dale Gente que me pasó la runa entera Morirme por la caída Eso habría estado bastante gracioso El arsenal Qué silencio Qué miedo La llave del siguiente mapa Y este ¿Por qué no habla? Frío como un témpano Vale Jaja Buena refe Fredo Te rompe la racha de bicho Te la mantiene Supongo que te la mantiene ¿No? Iniciar reproducción Reproducción neuronal Nueva ruta bloqueada Gente, me parece un juegazo Me está pareciendo un auténtico juegarral ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Segundo? Muchos bugs está pulido No he encontrado ningún bug Ni un solo bug Creo que está bastante bien Me flipa esta canción Es mi favorita, lo siento Ahora está desbloqueado esto, ¿no? El estudio Nueva ruta Casetitos nuevos Infected Concept, Devil Disco A ver Devil Disco Devil Disco Opinión De la canción Redondito el cuadrado El centrado original Experimentado El tron El tonto El profesional No sé qué es esto Tío, un indicador de beat Y a ver la otra Infected Concept Qué guapa, tío Bueno Señores Lo dejo por aquí ¿Vale? Era una demo Demo, perdón Era un vídeo patrocinado De una hora Hemos jugado una hora y cuarto Me lo he gozado como un niño chico Soy muy malo siguiendo ritmos Pero el juego es la hostia Si te gustan los juegos de ritmo Échalo un try, ¿vale? Si te gustó Metal Hellsinger, por ejemplo Échalo un try Vente a Twitch Señores Nos vamos al Undertale Nos lo terminamos Os voy a dejar con un Espérate Con un temazo Este es un temazo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!